Desde hace unos meses las boiseries se han apoderado de las pantallas de todo el país, algunas en tele abierta y otras en algunas plataformas de streaming, como, Netflix, desde la vida de Juan Gabriel, pasando por la de José José, Julio César Chávez, la famosa de Luis Miguel y las recientemente anunciadas como la de Selena se están apoderando del rating y las redes sociales. De acuerdo a Publimetro, otra de las actrices que decidió revelar sus orígenes y la incursión al mundo del entretenimiento, así como sus románticos secretos con personalidades de la política y la cultura de México serán parte de la bioserie de Lin Mei que Sony producirá en 2019. La vedette y actriz Lin Mei dijo que ya tiene luz verde para la realización de su bioserie durante 2019, historia en la que contará sus románticos secretos con importantes personalidades. Lin Mei, quien actualmente radica en Cancún, indicó que la bioserie será producida por Sony, aunque desconoce qué plataforma podría transmitirla. Ella es Catriona Gray, la representante de Filipinas que ganó Miss Universo 2018 destacó que han comenzado con la serie de testimoniales para conocer más acerca de ella. Mike dijo que esta serie contará no sólo su incursión al mundo del entretenimiento, sino también sus orígenes, me gustaría que conocieran esa parte de mi infancia, porque creo que la de Vedette ya es... muy conocida, aseguró que dejará todo al descubierto, incluyendo sus amores, entre los que contará sus altas y bajas en este terreno, aunque reconoció que fue una mujer que corrió con suerte en el amor. ¡Auce! ¡Suscríbete!